Hola que tal, estoy buscando una dama no muy alta no muy baja pelo negro Y de cara angélica la extravié por la ciudad en medio de una discusión Por un hombre que aunque no me acuerde el nombre sé que fue una confusión El temor de perder lo más que amas te transforma en un extraño Y la sobreprotegí sin pensar que el resultado final fuera terminal haciéndole daño Haciéndole daño Me siento solo cada vez que pienso en ella, cada vez que en cada noche miro las estrellas Pienso en ella, en sus besos, a su risa y en su aroma Salgo a buscarle entre las sombras cuando la luna se asoma Me siento solo cada vez que pienso en ella, cada vez que en cada noche miro las estrellas Pienso en ella, en sus besos, a su risa y en su aroma Salgo a buscarle entre las sombras cuando la luna se asoma Sin ti, si acortan mis días, la lluvia no cae y aún no se quilla Sin ti, si acortan mis días, la lluvia no cae y aún no se quilla Caballero, yo nunca paré de buscarla Y si me duele mi cuerpo muere como quiere que pare de llorar Si me duele, yo tengo dinero, no se preocupe, no se trata de eso Es que el dolor de perder un amor te deja preso En un lugar en menos aveso Fue un error dejarla ir, fue culpa de mi instinto Si yo pudiera darle el tiempo atrás, todo fuera tan distinto Todo fuera tan distinto Sin ti, si acortan mis días, la lluvia no cae y aún no se quilla Sin ti, si acortan mis días, la lluvia no cae y aún no se quilla Me siento solo cada vez que pienso en ella, cada vez que en cada noche miro las estrellas Pienso en ella, en sus besos, en su risa y en su aroma Salgo a buscarla entre las sombras cuando la luna se asoma Me siento solo cada vez que pienso en ella, cada vez que en cada noche miro las estrellas Pienso en ella, en sus besos, en su risa y en su aroma Salgo a buscarla entre las sombras cuando la luna se asoma Salgo a buscarla entre las sombras cuando la luna se asoma Salgo a buscarla entre las sombras cuando la luna se asoma